Bueno, buenas tardes. Estamos acá pintando en esta pared el mural de las compañeras que nos visitan desde Neuquén y acá desde Pila también. Y lo que estamos pintando nosotras es el logo del encuentro que representa la paloma, la libertad, el símbolo femenino y las voces de esas mujeres que luchamos y que queremos un cambio. Y bueno, eso lo hacemos autosucenadamente, autoconvocadas, acá, y contar un poco de esto que es el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser a Cámara del Plata el próximo 10, 11 y 12 de octubre, el fin de semana largo y las esperamos.